Hola miren, aquí estamos de nuevo Capitán Cercado de Finish Tactical Hoy vamos a enseñar como montar un bat Un bat es esta pieza Esta pieza te va a dejar instalarla en el ball catch o el ball release Y te va a hacer mucho más rápido porque vas a cortar más pasos cuando estés cargando y descargando el arma Y bregando con los malfunctions En un video futuro vamos a enseñar la pieza en acción Pero en este simplemente vamos a enseñar como montarla Usualmente viene así, hay muchas marcas Es cuestión de que usted elija la que más le guste a usted Y vamos a comenzar verificando que el rifle esté completamente descargado Y vamos a separar el upper del lower Y eso lo vamos a pregar con la parte del lower En la parte que tenemos aquí, el catch y el release Esto viene casi siempre con dos piezas Una va en la parte de la frente Y la otra se coloca en la parte de atrás Esta como otra Trajo un tornillo por detrás y otro por delante Simplemente ajusta el tornillo En este caso trajo un tornillo de estrías Por la parte de atrás Hasta que quede ajustado Luego Este modelo trajo otro por la parte de la frente Lo vamos a colocar también Usualmente Es buena práctica utilizar lock type En este tipo de montura Ya que La vibración del disparo Va a causar Que El tornillo puede que se suelte Este modelo también trajo Un pasador de ajuste Para que la pieza quede Más fuerte Y no tenga movimiento Y ahí La pieza quedó Y usted lo puede mover Para que tenga el funcionamiento Como dije Esto es una instalación bien sencilla Es cuestión de que Lo hagan con calma Y como dije Ahorita Vamos a hacer un video En el futuro De la pieza en acción Para que la vean funcionando Pero esperemos que esto haya Aclarado cualquier duda En cuanto al bat Y nada Como decimos aquí siempre Sigan entrenando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!